¡Suscríbete al canal! En el momento de frutas y verduras, cuando querés acordar, el sueldo no te alcanza para nada. La carne, la leche, los impuestos, todo, ¿no? Ahora las tarifas. Todo eso va generando una pérdida galopante del poder adquisitivo. Ese es el problema. Se va perdiendo poder adquisitivo. Entonces, hay algunos gremios que están logrando en paritarias algunos incrementos. Camioneros, bancarios. Claro. Los gremios que tienen más espaldas, son más poderosos, son los que primero cierran esos acuerdos como bancarios, ¿no es cierto? Algunos 40, 50, 60 y algunos ya están pensando en un poquito más. Y hasta en un poquito más. Ya te diría que casi todos están haciendo proyecciones por lo menos del 60% anual. Si la cosa mejora en el sentido de que la inflación no es del 6% como en abril, ni el 7,6 como fue en marzo, sino si bajara al 4% mensual hasta fin de año, estamos hablando de una inflación anual del 56%. El gobierno saca la cabeza del agua y toma un poquito de aire. Claro. Y nosotros también. Ese es el escenario optimista. Un escenario más realista habla de un 4%. Ojalá que logre estabilizarse por lo menos un 4%. Estabilizarse es la palabrita clave. Pero si eso pasa, estamos hablando de una inflación anual del 68%. Suena tan fácil la palabra, pero qué difícil para quienes llevan adelante el país lograr eso. Claro. Quienes llevan adelante son muchísimos actores. La cabeza del Poder Ejecutivo, fundamentalmente. También hay que pensar en la vicepresidenta y los ruidos que se meten... Todos, todos. ...en el frente de todos. Después los actores económicos, los consumidores, todo aquel que trata de cubrirse por los escenarios negativos, las perspectivas inflacionarias. Todo eso va generando entonces un círculo vicioso. Hablamos entonces de este escenario desde el punto de vista de la inflación. ¿Y qué hacer frente a eso? Bueno, vamos entonces a ver estas placas. Te vamos a mostrar y a contar lo que tiene pensado el gobierno con respecto a lo que está contando Carlos. Un presente y un futuro en cuanto a la economía del país con mucha incertidumbre, con muchas dudas. ¿Y qué quiere hacer el gobierno? ¿Qué está pensando Alberto Fernández y compañía? Algo que señalábamos ayer, nuevas subas del salario mínimo. Ya no se discutiría en diciembre, sino se adelanta, por ejemplo, a agosto y se habla de un piso de 45.600 pesos. ¿Alcanza la otra pregunta? Y no, porque eso te alcanza solamente valores de hoy para la canasta básica alimentaria. Solamente para eso. Hay mucha gente que se queda afuera. Por supuesto. Bonos para jubilados y trabajadores informales. Bueno, a propósito de esto, de mucha gente que se queda afuera, también está pensando Claudio Moroni hacer una convocatoria para el segundo semestre, hablamos del Ministro de Trabajo, intersectorial para justamente el Consejo del Salario, ver si el incremento puede ser del 60% para el salario mínimo vital. Perdóname, hablas de bonos, uno de los sectores más postergados del país. Claro, que tienen incrementos trimestrales, pero no alcanzan. Entonces, por eso ese bono de 12.000 pesos este mes, más 8.000 que dieron el mes pasado, esto totaliza 18.000 pesos. ¿No se anuncia ningún bono o algo se habla por lo bajo? No, justamente eso. No se anuncia, pero por debajo sí se está planteando que el segundo semestre habría que pensar en otro bono extraordinario, tanto para jubilados como para trabajadores informales. Claro que hay gente que se queda afuera, ya lo está sintiendo actualmente. No califica todo el mundo. Pero si yo, la verdad, que tengo una hora social, pero que no se queda afuera. Entonces, ese es un tema también a considerar para el segundo semestre, no en lo inmediato. ¿Cuánto ruido está haciendo el tema ganancias hoy por hoy? Bueno, allí primerió Sergio Massa, que hace tiempo que trata de posicionarse en ese segmento de la clase media, que paga ganancias, entonces salió a pedir públicamente una suba del mínimo no imponible de ganancias. Le contestó al ministro de Economía, Martín Guzmán, sí, obviamente, es una obviedad que lo vamos a hacer. Esa obviedad todavía no tiene un número. Según los cálculos de entorno de Sergio Massa, actualmente ese piso está en salario bruto, en 225 mil pesos. Es un beneficio a quien le descuentan ganancias, pero la contracara, el gobierno va a recaudar mucho menos y el gobierno hoy por hoy necesita recaudar. Claro, por supuesto, va a recaudar menos, pero tiene una compensación el gobierno, y es que los salarios van subiendo, por lo que decíamos antes, van subiendo, aunque pierdan, frente a la inflación, y esa suba nominal hace que el impuesto sea mayor, que cada vez alcance a franjas que antes no pagaban, entonces ahora empiezan a pagar ganancias por la suba, pero no significa que tenga mejor poder adquisitivo. Hubo una paritaria, le mejoraron el salario, pierde frente a la inflación y pierde también, por vía de ganancias, lo que no tributaba empieza a pagar. Y los que ya pagaban, empiezan a pagar más. Por eso es necesario sincerar eso y subir. De 225 mil pesos, decía, en el entorno de Sergio Massa, hablan de 265 mil. Los tributaristas que sacan cuentas finas, dicen, para que no alcance a una masa de trabajadores que antes no pagaban ganancias, tendría que estar en 320 mil pesos, hablamos del salario bruto, de ahí para arriba recién empezar a pagar el impuesto a las ganancias. No creo que se llegue a esa cifra de 320 mil. Y otro tema, a ver, para contarlo, aumentos de suma fija por decreto, ¿para quién? Claro, esto sería para los gremios que no tienen esa capacidad de negociación, para aquellos que han quedado un poquito en el limbo y se van a quedar fuera de esas pautas del 60% aproximadamente, que es lo que se está previendo como referencia de lo que va a ser la inflación anual. Por régimen, si no, son la mayoría de los gremios, porque pocos han podido cerrar una paritaria alta. Claro, y algunos están en conflicto, por ejemplo, los docentes universitarios, los gremios universitarios. Cito un ejemplo nada más, que están en conflicto, porque las mejoras salariales que alcanzaron hablaban de un 40, 45%, en la mayoría de los casos cerraron así las paritarias. Hay que abrir esas paritarias, anticiparlas para por lo menos compensar. Ahora, podría esto ser muy sencillo, le damos aumentos a todo el mundo y mejoramos la situación, le empatamos con la inflación, pero esto también advierten los economistas, incluso del mismo gobierno, que sigue retroalimentando la inflación. Es el aumento nominal que realmente los bolsillos mejora el poder adquisitivo en el corto plazo, pero al retroalimentarse la inflación, se disparan los precios y otra vez los salarios quedan rezagados. Entonces, otra vez, y luego decimos, hay que hacer modificaciones estructurales en una política económica antiinflacionaria, si no, será una carrera de nunca acabar. Lo esperamos mañana. Muchas gracias, Sergio. Buen mediodía.